Bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente desde Tecnópolis. Yo me acuerdo hace años cuando se inauguró Tecnópolis, la cantidad de gente que siempre circuló por aquí. Los colegios, el deseo de encontrarse con cosas diferentes. Y todo esto lo da sin ninguna duda Tecnópolis. Porque todo aquello que tenga que ver con despertar el asombro, la curiosidad, siempre es absolutamente bienvenido. Hoy en otra trama nos vamos a encontrar con alguien que siempre la conocimos como cineasta, que es Paula De Luque. Pero fíjense, escribió una novela, para mí su primera novela, a lo mejor hay otra, pero para mí su primera novela, que me gustó mucho, realmente mucho, ficción. Y que tiene que ver con los hilos del amor, que tiene que ver también con las dificultades de lo amoroso, también con la idea de abrir un camino y de que finalmente cuando nace algo comienza algo. Y en esta novela hay varios nuevos comienzos. Paula De Luque, usted la recordará por Juan Eva. El otro día dije, voy a ver Juan Eva. A mí es una película que me gustó mucho. ¿Por qué me gustó mucho? Porque Perón y Evita aparecen en su dimensión amorosa. Y esto era algo que nunca había tenido el cine en cuenta, nunca había narrado esa historia de amor. Y Paula De Luque de verdad que la narra maravillosamente bien, con unos Marc Núñez, que es amigo, casi te diría un amigo, que ha estado aquí muchas veces hace poco, incluso aquí en Tecnópolis, que no se parece a Perón. Sin embargo, cuando uno ve la película, se parece a Perón. Uno podría decir, es Perón, sin ninguna duda. También una novela que me apasionó, La estirpe de Carla Maleando. Yo había leído La habitación alemana, que me había gustado mucho. La presté como corresponde. Cuando uno presta un libro, el libro no vuelve, lógico. Uno se queda con el libro del otro porque le fascinó el texto. Con La estirpe vuelve, Carla Maleando, a temas que a mí me interesan mucho. La idea de la huella, la idea de que siempre hay algo que de una u otra manera, aun cuando pertenezca a hechos ocurridos mucho antes del tiempo presente que cuenta en la novela, aun así hay algo, hay una huella, hay algo que está allí presente. Y esto tiene que ver con un tatarabuelo, con un tatarabuelo y las guerras del siglo XIX, que aparecen en el presente. No les voy a contar cómo, lo vamos a hablar con Carla, pero está con nosotros. Y también, las poéticas en el teatro. Ustedes saben lo que yo quiero al teatro, el compromiso que tengo con el teatro desde toda la vida. Y Mariana Cumbi Bustinza, en mi opinión, cree una poética, que es una poética teatral que tiene que ver con los sectores más marginales, con los sectores más vapuleados. Y si algo tiene que, para mí, tiene que ser central en el arte, es incorporar lo excluido. Si no incorporamos lo excluido, ¿qué clase de obra de arte estamos componiendo? Y fíjense que hay quienes nos y siguen hablando como el Dante. El Dante, que estamos en una fecha significativa para hablar de la Divina Comedia, para hablar del Dante, sigue diciendo cosas. Tanto es así que Carlos Alonso, en el Museo Nacional de Bellas Artes, ofrece y presenta una muestra que no podés dejar de ver. Dante por Alonso. Donde dibujos, técnicas que Alonso conoce a la perfección, nos renuevan, nos acercan a la historia de Dante. Es decir, Alonso, ¿qué hace? Se sitúa frente a la obra del Dante y construye. Es como un diálogo imaginario que vos podés ver hasta el 27 de febrero. ¿De cuándo? Del 2022, en la sala 33 del primer piso de Bellas Artes. Y allí te vas a encontrar con 47 trabajos en papel de Carlos Alonso, que están inspirados en la obra del gran poeta Florentino. Se conmemoran 700 años de esa obra extraordinaria y del nacimiento del Dante, que es la Divina Comedia. Y esto es importante, ¿no? Que una disciplina dialogue con la otra. Y yo creo que cualquiera que se interna en el infierno, en el purgatorio o en el cielo, se va a encontrar con que ese material nos dice cosas hoy. La curaduría es de alguien que entiende mucho de estos temas, que es Andrés Duprat, y que ha hecho una curaduría muy, pero muy atractiva. Y es muy bueno disfrutarlo en la televisión pública. Es muy, muy bueno. Hasta el 27 de febrero podés disfrutar de esta muestra con el querido mendocino Carlos Alonso. Dicho todo esto, Paula Eluque, ¿cómo va? Muy bien. ¿Sabés lo que hice el sábado? Vi de nuevo esa película tan hermosa que hiciste. ¿La viste de nuevo? Sí, creo que es la tercera vez que la veo. La vi en el estreno, después la vi una vez. Y lo bueno es que están las redes. Esto es fantástico. Sí, están las redes, están algunas plataformas. Claro, antes tenías que siempre ir al cine, ¿no? Ahora hay que seguir yendo al cine, obviamente. Hay que seguir yendo al cine. Por favor, repitámoslo. Hay que seguir yendo al cine. Pero bueno, también es cierto que Juan y Eva ya tiene 10 años y una vez que una película hace un recorrido por los cines, por los festivales, después normalmente termina en una plataforma. Y yo también pienso que está bueno que se democratice la posibilidad de verla. Ahí está. Ah, mirá. Ahí está. Esa escena. Esa escena. Qué buena actriz, ¿no? Sí, sí. Julieta Díaz. ¿Cómo hiciste para que Osmar se parezca a Perón? ¿Qué hiciste? ¿Le pegaste? No, no, no le pedí que se pareciera a Perón. No, es que justamente trabajamos en contra de todo aquello que se creían que era Perón y que era Eva Duarte. Trabajamos completamente en contra. Y yo recuerdo que les pedí que se olvidaran que estaban interpretando eso porque hay veces que el cine histórico peca como de contarle al público algo que el público ya sabe. Y en realidad los personajes cuando están transitando su propia vida, su propia biografía, no saben cómo sigue. Entonces no es que él sabe que se va a convertir, digamos, en el referente del parteaguas de la política argentina y todavía sigue siendo, porque el 17 de octubre se funda el peronismo y el antiperonismo y la antinomia peronismo y antinomia peronismo. Y ella no sabe que se va a convertir en un mito y que va a morir joven, digamos. Entonces esa idea de no saber cómo sigue nos ayudó bastante para que ellos no se convirtieran en una maqueta, para que no los imitaran. Y yo creo que paradójicamente eso los hace parecerse a sí mismos, tanto que ahí es donde aparece la verdad. Cuanto más ficción, más verosimilitud, más verdad en el cine. Ahora, te animaste con un tema casi tabú, que es el sexo entre Eva y Juan, que a mí me gustó mucho y me parece un enorme acierto, lo decía recién, enorme acierto de la película. Bueno, para los que no la vieron van a pensar que hay escenas de sexo. Se estrenó hace mucho, por lo tanto podemos contarle un poco. Sí, podemos spoilear todo. No, bueno, son escenas de amor entre dos adultos que están viviendo una historia de amor. Me parecía que no contarlo era más fuerte que contarlo y están muy cuidadas. Muy, pero muy cuidadas. Pero hay pasión también, que yo quería mostrar eso, la intimidad, ¿viste? O sea, cómo del universo de lo íntimo, digamos, vamos al universo de lo público. Vamos a hablar de la novela, pero siempre me impresiona tu vínculo con el cine y la política, porque me acuerdo de otra película tuya que era Néstor Kirchner. Sí, yo me siento más identificada. Sí, la política me interesa mucho a mí y los personajes de la política me parece que tienen, algunos, una dimensión épica y poética que los convierte en personajes cinematografiables, por decirlo de algún modo. Entonces, Néstor, Juan y Eva. Ahora estoy empezando otra que, bueno, todavía no quiero contar mucho, pero de un personaje también muy importante. Ya estás diciendo, hablando de más, no quiero contar mucho y yo soy periodista, dije un personaje importante y ahora qué hago. Vos me acordaste. Yo te llevé. No, bueno, quiero decir personaje, todavía no lo quiero decir, pero un periodista muy importante que ha marcado la historia de nuestro país, escritor. Entonces digo, bueno, es muy interesante como ahondar ahí, digamos, en la trastienda de personajes públicos, pero lo cierto es que mi materia se fue armando a lo largo de mis años, de mi oficio, digamos, y a mí me interesa el universo de los vínculos, por eso todo lo convierto. Y de pronto pasaste una novela que me resultó muy buena. Gracias. Que la dejé en la mesa, como siempre, me lo olvido, yo la tendría que haber traído conmigo, pero la dejé en la mesa que está a metros, que la leí con mucha, pero mucha atención, que tiene varios personajes, realmente varios personajes, y que tiene mucho que ver con el amor también, ¿no? Es una novela que tiene mucho que ver con el amor. También tiene que ver con la separación, con el dolor, con la desesperanza, con el desamor. ¿Cómo lo ves vos? Y así, tiene que ver con el amor y con la contracara del amor, que es el desamor, con el encuentro y el desencuentro, todo lo que tiene que ver con el duelo, el olvido, todo aquello que pasa con los recuerdos del amor, cómo se ubican en el pasado un poco amontonados. Un cirujano. Sí, hay un cirujano también. Es importante ese cirujano. Sí, sí, son personajes icónicos, si querés, casi como tópicos, ¿no? Un cirujano que es capaz de entrar a un quirófano a cortar un cuerpo, pero que en realidad, cuando avanzás en la novela, te das cuenta que ese cirujano también tiene su punto débil. Hay algo muy genial ahí, que es que entra a salvar a la madre. Claro, porque en realidad todos los... Inconscientemente entraba a salvar a la madre, porque la madre, bueno, te cuento brevemente, porque no voy a espolear la novela, pero la madre muere y él no la puede salvar a la madre. Entonces, cuando entra a un quirófano siente que está salvando a la madre. Yo siempre pienso cuál es el origen de la vocación en todos nosotros, ¿no? ¿Por qué motivo un tipo se vuelve médico? ¿Por qué motivo un tipo se vuelve cineasta? ¿Por qué te volviste cineasta y escritora? Ay, era obvio que me ibas a preguntar. No, vos la dejás picando y yo... Yo tengo un primer recuerdo, pero muy atrás, muy atrás, viste que antes fui bailarina, fui a ser bailarina, digamos. ¿Tiene una película tuya que estaba muy presente, lo de bailarina? ¿Cuál era? Sí, Escribir en el aire. Ah, bueno, Escribir en el aire es una película que tiene mucho que ver con la danza, sobre el universo creativo de Oscar Aray, sobre cómo el lenguaje, el cine y la danza. Son mis dos lenguajes así favoritos. Ahora la literatura estoy como con juguete nuevo, me encanta, quiero seguir escribiendo y nada más que escribiendo. Pero ¿y cómo surgen las dos cosas? ¿Cómo surge el cine y cómo surge la literatura? No, esos fueron surgiendo, fueron reelecciones. Lo cierto es que yo tengo un recuerdo de muy pequeña, cuando todavía estaba, no sé, en Jardín de Infantes, donde me vi haciendo algo que era completamente inútil, pero era algo de lo lúdico. Y me acuerdo que pensé, estaba en la casa de mi abuela y pensé, esto debe ser el arte. Después me olvidé por completo y retomé ese recuerdo un tiempo después cuando reelegí. Y el tema de la danza, no sé, mi mamá me mandó a danza porque tenía un montón de primos varones y vivía con las rodillas rotas, entonces me mandó a danza para que hiciera algo, no era muy deconstruida, para que hiciera algo de chicas. No, tu mamá era del campo intelectual. Por supuesto, pero bueno, en esa época no estaba de moda ser deconstruida y me mandó a danza, qué sé yo, y no me podían bajar del escenario, habían bajado el telón. Estaba fascinada ahí. Y yo lloraba a gritos que me quería seguir quedando y ahí mi madre comprendió que, bueno, ahí entra el colón y qué sé yo. Pero bueno, después vino el cine, un poco de la mano de la danza, de la escena, y después apareció la literatura, que en realidad yo escribo desde siempre, pero bueno, durante la pandemia, esta necesidad de hacer algo, no se podía salir a la calle, me animé a organizar un texto en formato de novela. Y estoy... ¿Qué es lo que podemos contar de ficción? ¿Qué podemos contar de la trama? Como para que la empecéis a leer y después fíjate qué te pasa con el texto. Para mí el texto es forma siempre, ¿no? Y esto lo logra, lo logra porque maneja muy bien la lengua. Pero ¿qué podemos contar de la trama? Y de la trama podemos contar que es lo que los franceses, creo, llaman una apuesta en abismo. Es decir, un personaje, una historia dentro de la otra, dentro de la otra. Yo empecé escribiendo una historia y en determinado momento te quedás sin letra. Digamos, escribí todo. Entonces, cuando me quedé sin letra, empecé a reflexionar sobre eso y ese mismo involucramiento mío con el texto me hizo darme cuenta que a lo mejor los estaba escribiendo otra persona. Y ahí dije, listo, los está escribiendo otra persona. Y después esa otra persona la está escribiendo otro. Y es una sucesión de escritores que también es una especie como de metáfora, aunque a mí la palabra metáfora... Claro, de crear, ¿no? Como crear. Sí, también aparecen sueños que son una forma de escribir. Yo siempre pienso que escribir es pensar y acá di vuelta al concepto y dije pensar es escribir. Eso lo decís claramente, exacto. Y el no saber y el tiempo amontonado y el tiempo que se organiza y se desorganiza. Es una especie de juego de los siete errores, si querés, con el espectador, iba a decir, con el lector, en el sentido de arme usted su propia trama, ahora que estamos en otra trama. Claro. Si bien yo creo que es un libro fácil en un punto, o sea, se entiende perfectamente, no es un libro hermético, pero sí es un libro... No, no, tiene algo de rompecabezas, no es tan fácil. Tiene algo de rompecabezas. Sí, es un rompecabezas, hay que terminarlo para terminar de arme. La literatura muy fácil es mala, así que no. Gracias. No, es mala, siempre. Sí, sí. Si vos entendés todo es porque algo está mal. Bueno, no le doy masticado al lector todo para que él me diga quién es bueno, o sea, yo tampoco moralizo sobre los personajes. Hay algunos más buenos, otros más malos, pero inclusive los malos tienen su alma un poquito rota. Todos a lo largo de la vida se nos rompe un poco el alma y tenemos que ver el modo de reconstruirla. ¿Qué podríamos decir un tema que hoy es muy importante de los personajes femeninos, no? Pienso Leticia, Julieta, todos los personajes femeninos que hay en esa novela. ¿Qué podés decirme de eso? Yo creo que están en busca de su propio deseo y estar en busca del deseo es todo un desafío, no? El deseo por definición es inasible, porque, bueno, en fin, que cuando se cumple hay que relanzarlo y hay que buscar otro, toda esa incomodidad que genera el deseo, yo creo que marca a los personajes femeninos, no? Fernando Virri, un viejo director de cine, decía que, una genialidad, decía, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para caminar. Porque cuando nosotros nos acercamos se nos aleja y se nos... Y un, bueno, pero sirve para... ¿para qué sirve? Para caminar, no? Entonces yo creo que el deseo, la pulsión del deseo, la pulsión vital, todos los personajes, hombres y mujeres, están atravesados en ficción por la herida y por la pulsión vital. Yo creo que no hay deseo sin herida y la pulsión del deseo también genera la herida, ahí donde el deseo se vuelve más inasible. Pero todos están en una especie de pulsión vital y, bueno, pasan cosas. O sea que de aquí ahora viene otra novela, seguro, no te vas a quedar en esa. Ya la estás escribiendo. Sí, sí, tengo un nivel de ansiedad. Sí, sí, me gustó mucho el proceso. Hay algo lindo que me pasó, que reflexiono ahora, que es como la contracara del relato cinematográfico, ¿viste? Podés poner en una novela todo lo que no podés poner en una película. Y no necesitas de tanto, necesitas concentración y un ordenador o un cuaderno. Sí, en ese sentido me parece mágica la literatura y poder escribir, porque con tan poco construís algo tan enorme, ¿no? Que es eso. Y siento que es algo del orden de la confesión al oído del lector desconocido, porque es para leer en silencio. Sí, y hay algo de la subjetividad. Siempre un texto trabaja niveles de subjetividad, siempre. Claro, que es imposible hablar de la subjetividad en el cine, porque cómo haces para que... O sea, el espectador puede imaginar, o vos como directora le podés marcar a un actor, a una actriz, hace que te sentís mal, por decirlo en fácil. Pero lo cierto es que las contradicciones, las fantasías, las culpas, todo eso es del orden de la literatura, ¿no? Es pura verdad. Bueno, otra novela que pronto falta mucho, recién la empezás. No, recién la empiezo, recién la empiezo, en el sentido de que yo no es que escribo sabiendo que voy a escribir nunca. Recordame la editorial de ficción. La editorial de ficción, una genia... Está muy bien hecha la tapa, muy buena impresión. Sí, una gran editorial pequeña, una editorial independiente, lo cual a mí me parece una cruzada en este momento del mundo. Sí, sí. Letras del Sur, en cabeza de Nora Galia, es una gran editora, que además se la di a leer y creo que rápidamente, no me acuerdo si pasaron dos semanas o un mes, pero muy rápidamente me dijo, la tomamos. Yo lloré porque fue un milagro. Y la tomó, y la editaron, y la convirtieron, digamos, se angela un texto cuando lo toma un editor, una editora. Y hace algo con ese texto que se convierte después en lo que leemos. Exactamente. Eternamente agradecida con Letras del Sur y creo que la próxima también se las voy a leer, ojalá me editen. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas, pero muchas gracias. Paula De Luque, por supuesto, en otra trama. Yo sé sobre lo que va a filmar, pero no te puedo decir, no te puedo decir, no te puedo decir. Pero es alguien muy importante para nuestra literatura y también para nuestra historia. Y que dio un ejemplo incluso, ahí ya es peligroso lo que voy a decir, dio un ejemplo incluso en la forma en que salió de la vida. Dio un ejemplo ahí, eso es un ejemplo. Esto es otra trama, ya volvemos, hay mucho más, por supuesto. Gracias. 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 Cuando yo era un niño, o sea, antes de Cristo, en las fiestas patrias nos faltaba el negrito. Garraban corcho quemado, te pintaban y trabajabas de negrito simpático. Bien, la realidad es otra. La realidad es totalmente distinta. El negro fue exterminado prácticamente en la Argentina. Donde hoy está el edificio Cávanas, para que te des una idea, allí había, mucho antes del año 1813, había un mercado de negros donde está el edificio Cávanas. Ese mercado de negros se trasladó a la Plaza San Martín, donde traían en condiciones, que no puedo contarte, de África, paupérrimas, algo terrible, a los negros, y los vendían. Los vendían, le miraban la dentadura, el físico, y los vendían. Esta es la realidad. En el año 1813, ustedes saben, en el colegio nos enseñaron de la asamblea, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué dije todo esto? Por este libro extraordinario de Magdalena Candiotti, una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina. No solo el libro es muy bueno por todo lo que uno aprende, sino por la forma narrativa que eligió Magdalena para introducirnos en ese mundo. Me cuenta, me cuenta un hijo mío que estuvo en Chascomús, que en Chascomús está la capilla de negros, donde desde ahí salía el carnaval, ¿no es cierto? Digo todo esto porque esta idea ridícula, ingenua, del buen trato, del negrito que se pinta con corcho, era un nene, ¿no es cierto? Ocho años, nueve y trabajan en el acto del colegio, tan ridícula, tan horriblemente ridícula, ¿no? Si usted o si vos analizás lo que pasó en la guerra del Paraguay, vas a ver cómo iban primero los negros, para que los maten, para que los maten, claro que sí, claro que sí. También ocurría en Islas Malvinas, o vos pensás que iban los muchachos acomodados de la Argentina, las Malvinas. Es decir, hay cosas que se repiten de distinta manera, pero que se repiten. No dejes de leer una historia de la emancipación negra, no dejes de leerlo. Y voy a una amiga, Irene Chiquiar Bauer y Victorio Campos. Fíjate que empecé hablando de un libro que tiene que ver con cierto sector marginado y destruido, ¿no? ¿Por quién? Por las clases dominantes, como siempre, ¿no? Victorio Campos pertenecía a las clases dominantes. Victorio Campos era profundamente antiperonista, era gorila, bien gorila. Ahora, hay algunas diferencias. Victorio Campos funda una revista, que es Sur, que todos la conocemos, que todos la hemos leído, aunque sea alguna vez, porque ya no se edita hace mucho, pero de alguna forma llegó a nosotros la revista, donde descubría un universo muy importante, muy importante de grandes escritores. Y la mirada de Irene Chiquiar Bauer es una mirada muy profunda. ¿Por qué? Porque parte, ella, del vínculo también que tuvo con Virginia Woolf, alguien que Irene conoce a la perfección. Escribió un texto impresionante, verdaderamente impresionante, sobre Virginia Woolf, una biografía de Virginia Woolf. O sea, que este libro hace un cruce notable, fundamentalmente entre Victorio Campos y Virginia Woolf. Dicho todo esto, camino, me desplazo, y saludo de lejos, porque así debe ser, claro, a Mariana Cumbi Bustín. Se fue a ver La Meca y me gustó mucho La Meca. Qué bueno que viniste. Sí, domingo, fue un domingo. Un domingo, sí. Un domingo al Teatro del Extranjero. Y ahora La Meca va a Mar del Plata. Va para Mar del Plata, con lo que quieren las guachas también, que es mi otra obra. Así que nada, con toda la expectativa de qué va a pasar en Mar del con La Meca, que es mi nuevo hijo. Te va a ir muy bien. Bueno, es un hijo importante porque actuás también. Actuás haciendo de hombre, ¿no? Haciendo del ídolo cumbiero, ¿no es cierto? El triunfo y la caída, ¿no es cierto? ¿Cómo surge La Meca? Bueno, La Meca surge, yo estaba estudiando la carrera de dramaturgia en la EMAD, con cartoon, había que escribir, una de las cosas que hubo que escribir, había que escribir un unipersonal, o sea, una obra de un solo personaje. Y nada, no es que teníamos mucho tiempo, ¿viste? Así que lo primero que empecé a escribir tenía que ver con un pibe que cantaba cumbia, o sea, al principio era como, nada, iban apareciendo cositas, y escribí como una obra que quedó ahí. Eso fue en el año 2017, más o menos, por ahí, 2016. Y con la pandemia dije, voy a volver a... Yo tengo muchas obras, así que voy escribiendo y las voy dejando y después van apareciendo. Entonces la agarré de nuevo con la pandemia porque dije, ¿qué puedo hacer ahora? En ese momento, cuando no se podía casi ni actuar, digo, algo que esté solo o sola alguien en el escenario para que no contagie a nadie y todo, bueno, todo ese quilombo. Entonces agarré de vuelta la Meca, la reescribí, la empecé a hacer, hicimos con Fakus Salas, que es el músico, la música original. Empezamos a hacerlo, todo online, o sea, nos escribíamos, hacíamos videollamadas, yo escribía, él hacía los temas, bueno, todo así. Y después lo empezamos a ensayar a fin del año 2020 con un actor, después con otro actor y como que no fluía, ¿viste? No aparecía. También el COVID, ¿viste? Que siempre era como que era, no sé, todavía era todo raro. Sí, 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 ahí estás. Ahí estoy yo. Ahí estás vos. Todo medio extraño. Así que en un momento dije, me parece que esta obra la tengo que hacer yo. O sea, no sé, como que era algo que aparte me daban ganas de hacerlo porque a mí me gusta mucho la cumbia, porque es un universo que a mí me gusta, que me manejo. Bueno, yo creo que creaste una poética que el teatro argentino no la tenía, que lo dije al principio del programa, es una poética que incluye al excluido, ¿no? Sí, sí, a mí como que me gusta, bueno, me gusta, no es que me gusta, me sale escribir historias que tienen que ver con personajes casi siempre vulnerables o que hay gente que está fuera del sistema. En este caso, bueno, Milton, Milton, que es el personaje del cumbiero que canta en la Meca, es una persona que es destruida por el sistema, porque como qué pasa con el éxito, ¿no? ¿Por qué alguien quiere ser alguien? ¿Por qué no es alguien ya? ¿Por qué necesita esa fama? ¿Y qué pasa con alguien vulnerable cuando suben a un pedestal que no es eterno? ¿Y cómo se vuelve de eso? ¿Cómo se queda? Como que siempre queda como muy tirado ahí, más que nada al cumbiero le pasa a muchas personas con el éxito, ¿no? Pero a los cumbieros o las cumbieras es como que tienen una vida que es muy ingrata. Ahora, me impresiona cómo conocés el tema y no como, digamos, no intelectualmente, sino como que se nota que pones el cuerpo allí. ¿Cómo es esto? Porque también está en lo que quieren las guachas. ¿Cómo es que esa poética está en vos? Y yo, en realidad, con la cumbia, yo siempre fui cumbiera, a mí me gustaba la cumbia, me dicen cumbi, de hecho, por eso, porque en el conservatorio era extraño una persona que escucha cumbia. Bailabas cumbia. Bailaba cumbia, escuchaba cumbia, mandaban a hacer ejercicios en la EMAD, en el Conservatorio de Arte Dramático, y siempre ponían una cumbia. Entonces, a todo el mundo le parecía como raro, a mí me parecía como algo común que yo hacía, pero ahí me pusieron cumbi. Y yo siempre cuento que yo, bueno, mi primer novio vivía en un barrio popular, entonces yo ahí fui, empecé a vivir mucho tiempo ahí, a ir a la bailanta, a ir a la cancha, soy hincha huracán, entonces iba con la hinchada huracán, entonces como que curtía, yo igual era una chica de barrio, no vivía en un barrio de emergencia, No vivías en una villa, digamos. Pero, claro, estaba ahí, mis amigos y mis amigas estaban ahí. Entonces ahí como que me metí mucho en ese mundo, que después, con el tiempo, bueno, empecé a estudiar el conservatorio y mi vida fue por otros lados, pero en un momento se ve que cayó mi ficha, igual mis esencias son esas, es la cumbia, a mí me gusta eso. O sea, es una esencia popular. Es una esencia popular. También mi viejo hacía como un trabajo muy, mi papá venía como de una pobreza extrema, extrema, que después como más o menos se ubicó ahí, clase media-baja, pero también siempre ayudaba, siempre había chicos de la calle y siempre me mostraba que había que hacer buena persona, que le, no sé, le dábamos... Muy buen tipo, muy buen tipo tu viejo. Sí, o sea, como que me enseñó eso como... No sé si me lo enseñaba, como que él lo hacía así... ¿Vive tu viejo? No, no vive. Pero muy buen tipo. Pero como que siempre le gustó hacer trabajos solidarios con los pibes. Yo vivía siempre en Caballito, abajo había una plaza, entonces era mi patio. Entonces ahí paraban pibes y pibas de todo había. Entonces él como que siempre trataba de ayudar, por ahí había pibes adictos y trataba de sacarlos, o sea, por ahí no lo lograba tanto, pero siempre trataba de poner como algo. Entonces yo me cribié así en ese mundo, más allá de lo otro que yo vivía aparte sola, digo, como que estaba en eso. Ah, en la Meca la droga está presente. Sí. Está presente, ¿no? Sí, porque la Meca, aparte de que cuenta la historia de un cumbiero, el apogeo y el derrumbe, como dijiste vos, habla de un adicto, o sea, es una persona que es adicta a la cocaína y es como, es muy fuerte eso, o sea, es como, es como el contexto entero de la obra es la adicción de este pibe. Más allá de que es una obra y es un recital, porque vos vas, ves a mí. No, y es divertida, que cantás muy bien. Está muy bien la obra, está muy, muy bien. Sí, es todo músico original de fáculas. ¿No tenías un grupo de cumbia? Tenía un grupo que se llamaba Cumbicus, sí, con Iti el hermoso, que es el que actúa en lo que quieren las guachas, que hace del villano allá. Y capaz en verano, en Mar del Plata, ya que nos vamos con la meca y con lo que quieren las guachas, parece que vamos a volver a hacer algunas tocadas por ahí por Mar del Plata. Pero tenés los instrumentos, tenés todo. Sí, sí, igual era un dúo, él tocaba la guitarra, yo cantaba y tocaba la melódica, que es como un pianito chiquito, era poco, y a veces por ahí traíamos invitados, tipo un percusionista, pero casi siempre éramos nosotros dos, muy tranqui todo. Igual le poníamos, hacíamos cumbia todo, pero más tranquilo. Y en Mar del Plata ya hiciste temporada, ¿dónde vas a estar en Mar del Plata? Vamos a estar en el Club del Teatro con la meca, los sábados, y voy a estar viernes, sábado y domingo con lo que tienen las guachas en el Séptimo Fuego. Que les fue muy bien con lo que tienen las guachas en Mar del Plata. Sí, sí, habíamos estado también ahí en el Séptimo Fuego, de hecho fuimos con una función semanal y terminamos con tres, así que ahora arrancamos con tres, esperemos que terminan con seis ahora. Con la meca vamos con una, veremos qué pasa. ¿Y sos de Huracán? Soy de Huracán, sí, soy hincha de Huracán, iba a la cancha, tengo remeras de Huracán, de hecho en Menea para mí. ¿Cómo en Huracán? Y ahí, el otro día, el sábado este no, el anterior, el cuatro había ganado, porque aparte Stolkiner, que es el dueño del Teatro Extranjero, también es de Huracán. No, Stolkiner también. Entonces siempre era como que nos vamos avisando y... Decime, dame la fecha de debut en Mar del Plata. El 7 de enero estrenan lo que quieren las guachas y el 8 de enero la meca, porque son dos años. El 7 de enero y el 8 de enero. El 8 de enero. Mar del Plata es una plaza muy, o hay mucho teatro comercial. Sí. Yo durante 10 años fui todos los años a cubrirla para el Diario La Nación. El teatro general es muy malo para mí, para mí, es una opinión personal. Ahora no voy a decir mucho, así que no sé. ¿Cómo haces para abrirte camino en ese universo de teatro que tiene mucho que ver con las estrellas, con entradas que deben costar bastante? ¿Cómo te abriste camino allí? Sí, nosotros en realidad, esta es la segunda vez que voy con la que quieren las guachas, estamos en esos dos teatros que son teatros independientes de Mar del Plata. Claro. Están en la movida de comercial. De hecho, yo voy con improvisados y estoy como en un teatro que es un poco más comercial, que tiene otra movida. pero la verdad es que el público, la primera vez que yo llegué a Mar del Plata con Venea para mí, la función se llenó. Yo de verdad me quedé como sorprendida, como que había gente que sabía que me venía viendo, que le interesaba la obra y sucedió, ¿viste? Como que no... Sí, publicitamos, volanteamos, de todo. Porque tenés que pagarte la comida, el alquiler de algo, es complicadísimo el tema de Mar del Plata. Sí, sí, sí. Nosotros venimos laburando. Te va mal y corres la coneja. Fuiste, sí. Te tenés que volver caminando. Claro. Encima con lo que valen los micros. Claro, claro, exacto. No, no, la verdad que el público marplatense, o sea, venía mucha gente de Mar del Plata, mucha gente de Mar del Plata, mucho teatrero de Mar del, del teatro independiente, hay como un recircuito de Mar del Plata independiente que de a poco se está armando y cada vez es más grande. Buenísimo. La gente va y saca la entrada porque ahí no hay alternativa teatral. Todo la gorra. Ah, la gorra. Todo la gorra, sí. Bueno, pero que en la gorra pongan plata. A ver, dame una cámara, muchachos. La gorra, tienen que comer los actores, cuatro comidas diarias, vivir. O sea, la gorra, no pongan 100 pesos, por favor. Pongan, funciona la gorra. Nosotros decimos, sí, sí, funciona. La verdad que lo hacemos con una ideología que tiene que ver con que la gente, que todo el mundo puede ir al teatro que no sea un impedimento pagar una entrada. Obviamente que el que va y la puede pagar, apuntamos a eso. Y siempre funcionó. La gente cuando tiene pone y si alguna persona no puede poner, no hay ningún problema. Bueno, es distinto. Si no podés, no podés. Pero si podés, ponés. Pero se ve que se equipara. Claro. Porque nunca uno dice, no, la verdad las gorras eran muy buenas. Eran muy buenas. La verdad sentíamos como, bueno, la gente está valorándolo. Está agradecida. Sí. Mariana Cumbi Bustinza, gracias. Éxito en Mar del Plata. Te lo deseo en serio, porque yo soy fan del teatro. Fana. Soy fan de Mar del Plata. Y vos siempre venís. O sea que yo te deseo el gran éxito porque es una manera también de que Mar del Plata tenga otro teatro que lo tiene. Ojo que lo tiene. Hay una movida independiente, pero fuerza, ¿vale? Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. Si vas a Mar del Plata, acordate, Mariana Cumbi Bustinza, lo que quieren las guaches y la meca. Esto es otra trama. Ya volvemos. Cuando regresemos vamos a hablar con una escritora excelente y de un libro que me gustó muchísimo con Carla Maliandi. Ya regresamos. Bueno, yo tomo de nuevo este libro porque a mí me gustó mucho. Porque me parece un libro con una calidad estética excepcional. Cosa que, digámoslo con claridad, no es tan frecuente. Porque escribir, bueno, digo, un periodista sabe escribir, pero la ambigüedad, la hondura, esto es más complejo. Más complejo. Digamos, tiene que ver para mí con el talento, ¿no? Y yo les contaba hoy en el principio del programa que hay un tatarabuelo y hay una mujer que tiene un accidente muy simple, ¿no? Nada terrible. Por eso es tan interesante la novela, ¿no? Y bueno, y la memoria empieza a tener tropiezos, pero también es cierto que aunque la memoria no tenga tropiezos, la huella existe. Es decir, nosotros no vivimos únicamente por hoy. hay muchas cosas que vienen de otra parte, de nuestras familias, de los relatos, de las cosas que como retazos, como fragmentos aparecen en nuestra propia vida. Y de esto para mí trata la estirpe. Yo había leído La Habitación Alemana, les conté, o sea, no la voy a contar de nuevo, brevemente la presté y no volvió nunca más. Pero este texto de Carla Maliandi me impacta. La estirpe lo publicó Randall House, digo incluso la editorial porque tengo interés en que la leas. Carla, ¿cómo estás? Hola, Osvaldo. Muchas gracias. ¿Cómo surgió esto? Este tatarabuelo, ¿no? ¿Cómo surgió el tatarabuelo? Bueno, esa historia en particular que es parte de muchas cosas, ¿no? De las que trata el libro, pero esa historia del tatarabuelo de la protagonista sí tiene que ver con una historia mía, familiar, también de un tatarabuelo que llegó de Italia. Y que es una historia que yo conozco desde muy chica porque es una historia que se fue contando, imaginate, hace 140 años, ¿no? Siglo XIX. Siglo XIX, 1880, digamos, no sé, por ahí, ¿no? Y que es una historia que siempre se contó y que a mí siempre me llamó mucho la atención. Era músico. Era músico y llegó de Italia, se enroló en el ejército y terminó en estas campañas mal llamadas del desierto participando. Y bueno, y la anécdota que se cuenta es que él, podríamos decir, entre comillas, rescató una nena, ¿no? Llorando entre los cuerpos de un territorio totalmente arrasado porque además... Una nena toba. Una nena toba. Además, la orden en la campaña del Chaco sobre todo era de exterminio total, ¿no? Los huaycurúes fueron totalmente exterminados en ese momento. Y este hombre, bueno, se la lleva, la esconde, Desobedece un poco la orden del ejército, pero a su vez, no, no, no se puede juzgar desde la lectura de este momento, ¿no? Pero a su vez, la aparta de su cultura, de su idioma... Claro, hay que verla en el contexto. Por supuesto. Si fuera de contexto es otra cosa, otro mundo. Sí, pero a mí no me interesa mucho esa historia en particular, que sí, obviamente es el motor a lo mejor de la novela, sino es historia como una historia general, no es una novela biográfica mía, no pretende serlo, ni nada. Para nada, para nada. Sino cómo nosotros aprendimos la historia y cómo esa historia hoy hace que estemos nosotros dos sentados acá charlando en un programa de televisión, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Digamos, esa historia nos llevó a nosotros a estar hoy acá, a, bueno, nada, a entender cómo construimos nuestra vida como país, como clase. Claro, porque ahí está el otro punto, que es la historia social, la historia política, con la cual a lo mejor uno piensa que no tiene nada que ver porque eso ya pasó, pero sin embargo en algún momento puede irrumpir en nuestro psiquismo, ¿no? Freud decía, la psiquis extensa, cuando decís la psiquis extensa es tan extensa que no sabemos de qué manera esa psiquis tiene una comunicación con esa otredad, que viene de lejos, yo veía cómo esta mujer, no voy a contar la novela, por favor, no la quiero contar, pero digo, veía cómo esta mujer perdía la memoria, tiene un marido esta mujer, ¿no es cierto? Este personaje, claro, tiene un marido, tiene un hijo, ¿cómo se va modificando toda su vida a partir de la irrupción de esa otredad? Porque eso sí que suena a otredad. Sí, ¿no? Sí, 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 sí es interesante eso, ¿no? La novela se sitúa ahora, ¿no? Porque hay mucha gente que me pregunta, ah, pero es una novela sobre la, no, es aquí ahora, es aquí ahora y como vos decís, es muy difícil no contar, ¿no? de qué va la novela, pero es una mujer que tiene un accidente en un momento de su vida, en su cumpleaños de 40 años y por ese accidente muy, muy ridículo que tiene, se pierde la memoria, pierde la memoria, no sabemos bien por qué, porque los estudios le salen bien, ¿no? Pero va recuperando como una memoria salteada de su vida, recupera recuerdos que no le son para nada útiles y otros que necesitaría para seguir cumpliendo el rol que tiene dentro de la sociedad, ya no los tiene, ¿no? Pierde, no sabe cómo hacer las cosas de la casa, no sabe cómo hacer las cosas de su trabajo, le aburre totalmente la facultad de la que ella es parte. Estaba trabajando en una tesis o en un ensayo, tiene una habitación llena de libros, de cosas, va perdiendo la relación con su marido, con su pareja. Sí, sí, se pregunta qué hago acá, básicamente, ¿no? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Qué decisiones o qué lecciones hice para ser la que soy? Y en la mirada de los demás también está la pregunta, bueno, ¿eso que yo elegí o el camino que hice, ¿lo hice yo o lo hicieron otros por mí, o hay otros que me pusieron acá? Y en eso un poco está ese reflejo con la nena Toa, que es la historia que ella va recuperando de su ancestro, que también la pusieron en un lugar y que también de repente tuvo que aprender un idioma, algo de lo que le pasa a la protagonista, también es que pierde su idioma, va perdiendo el lenguaje. me la dejás picando para que cuente algo, ¿qué hago? ¿lo cuento? De pronto habla un Toa nativo, o sea, no habla como, viste, que vos estudiás una lengua y la hablás como lengua que estudiaste, si es la lengua materna, es otra manera, esto es muy impactante, ¿no te impactó eso? Y eso habla de la ambigüedad que necesita el material, me parece. Sí, ese fue un momento muy interesante de trabajar porque también fue un momento mío de decidir si la novela se iba a correr hacia un lugar fantástico, que a mí no me interesaba resolverlo por ahí, pero siempre me interesa como bordear ese lugar, sin tener que obedecer al género estrictamente, pero bueno, el marido todos se sorprenden porque ella va reemplazando palabras del español por palabras del toa y... Bueno, también me pregunto, pero no es una pregunta por ahí que vos podés responder, ¿por qué no nombre al hijo por su nombre? Porque no lo recuerda. El chico. El chico, ¿no? Ella de repente cuando, bueno, aparece de nuevo en su casa, ve al marido que más o menos sabe quién es, dice, bueno, se llama fulano, qué sé yo, y ve al hijo que por ahí es lo más fuerte, y es lo que más me están criticando en el sentido de que, digo, algunas lecturas que me dicen, ¿cómo puede ser? Y digo, bueno, porque justamente a mí me interesaba trabajar ese extremo, ¿no? Crítica cero, el que te critica no entiende la literatura, crítica cero. Un texto siempre tiene que tener lo que en teoría se llama zonas de indeterminación. Si no tiene zonas de indeterminación es porque el texto es malo, así te lo digo para mí, ¿no? Claro, bueno, no, no, en el sentido de que parece como deshumanizar al personaje, pero a mí justamente me interesaba eso, ¿no? Que ella no recordara, o sea, que viera que había un chico en su casa y no recordara cómo sucedió, ¿no? Cómo ella recupera recuerdos de su infancia, algunos de sus 20 años, qué sé yo, y ese momento no lo recupera, ¿no? Y quiere, o sea, no es que no siente, ella quiere volver a entablar el vínculo, a sentir ese lazo maternal, a cuidarlo, pero ya no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo prepararle la leche, no sabe qué decirle cuando el nene le da un dibujo, entonces se da cuenta que todo eso se fue rompiendo, hace un gran esfuerzo por recuperarlo y en algún momento dice, yo ya no soy eso, ¿no? ¿Y qué camino sentís vos en lo personal como narradora de la habitación alemana al estirpe? En cuanto a la experiencia de escritura... Claro, ¿qué te pasó a vos? Son las dos novelas, son muy buenas las dos. Gracias. ¿La habitación se reeditó? Se reimprimió ahora, sí, y ya creo que ya está medio agotada porque no, no, nada, me escriben que no la encuentran. Yo creo que las dos se emparentan, no sé, creo que las dos narradoras les pasa algo parecido, bueno, a la narradora de la estirpe de una manera mucho más extrema y es una novela más árida que la habitación alemana, pero creo que tocan los mismos temas, ¿no? La habitación alemana es lo que yo recuerdo porque te conté que la presté no me lo devolvieron. Había una pareja en la habitación alemana. No, había una separación que hace que la narradora se vaya a... Bueno, por eso, pero había una separación de pareja y ahí la narradora, bueno, va por un camino propio, ¿no? Sí, bueno. Y ahí vos la unís con la estirpe. No, a lo mejor la uno en el sentido de que la narradora de la habitación alemana también está en un lugar de crisis en que toda su vida anterior es mirada con extrañamiento, ¿no? Con otro extrañamiento a lo mejor, ¿no? Pero que, bueno, que acá sucede de una forma mucho más contundente. Muy contundente. Y la experiencia de escritura, esta novela me llevó muchos años. Muchos años. Es una novela tan cortita, ¿viste? Y uno no sabe cuánto trabajo. Sí. Cinco años, bueno, casi. Cinco años. Y escribió Selva Almada, ¿no? Que es un, bueno, de tu generación, creo, ¿no? Sí, sí. Tan cerca, digamos, ¿no? Que tiene un estilo distinto, pero que también marca junto con vos y otras, por supuesto, otras mujeres más, marcan todo un, todo un estilo narrativo, ¿no? Recuperar la ambigüedad, recuperar los, los espacios evanescentes, recuperar el trabajar con el idioma a fondo, ¿no? Me parece que, que en tu caso hay una apuesta muy fuerte por, por trabajar con la palabra de una manera, bueno, que hace tu estilo, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es tu próxima novela? Ay, tengo ahí un proyecto abierto, un Word abierto tengo. ¿Un Word abierto? Sí. Porque escribís en computadores. Sí, tomo notas, pero sí, escribo en la compu, sí. ¿Qué te da? ¿Velocidad te da la compu? No, creo que me da orden, porque de las notas sueltas que sí son a mano, después, bueno, encontrarte con la pantalla te ordena un poco lo que venís haciendo, pero ahí muy, muy incipiente lo que estoy haciendo. Carla Maliandi, muchas, pero muchas gracias por, por darnos estos textos, ¿no? Muchas, pero muchas gracias este texto, porque esto entre nosotros, que quede entre nosotros, ¿no? Que no salga de acá, por favor. Se edita mucho. Sí. Pero también se edita mucho malo. También se edita mucho malo. No, vos no digas nada, yo solo digo, está bien, se edita mucho, pero, pero, una cosa es que, poder escribir, y otra cosa es, sin incluirse dentro del campo de lo estético, es distinto, es distinto. La estirpe, y la tapa, la tapa es, la cautiva, ¿no? La tapa es una recreación de ese cuadro famosísimo de La Valle. Claro, que lleva, que es La Vuelta al Malón. Exactamente. Que es una obra de una pintora que se llama María Pinto. Mirá. Que esta colección de literatura Random House, si te fijás, en todas las tapas hay una obra contemporánea. sí, sí, Entonces, esa es una idea de la editora que me parece una idea buenísima, y el hallazgo para esta tapa me pareció genial, ¿no? ¿Fuiste a ver las cautivas al teatro? Fui a verlas, Qué maravilla. A mí me gustó tanto, tanto. Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho el trabajo de actuación, me gustó el trabajo de dirección. Tengo alguna crítica, luego, para hacer sobre otro tipo de cuestión que tiene que ver con cómo encarar a lo mejor algo que es algo de lo que me propongo en la novela, también, que es la buena conciencia. Digo, hay algo que no sé cómo se lee en la novela, pero que me interesa mucho, que es la imposibilidad de hablar del tema. O sea, algo de lo que le pasa a la narradora es que ella ya no puede contar esa historia y que intenta recuperar una buena conciencia, que es la conciencia blanca, la conciencia progresista, pero que en algún momento eso se derrumba también. Cuando, bueno, hay un momento clave, que es cuando ella se encuentra con un toba y el toba le pide que le devuelva algo que ella tiene. Exactamente. Bueno, me parece que... Pero en las cautivas te parece que había un problema en ese punto. No, me parece que, qué sé yo, ahora que me preguntás así, no lo tengo pensado, pero que es un buen punto de partida para discutir, ¿no? Cómo vemos nosotros esa historia y cómo la reproducimos y cómo la representamos. Exactamente. Me parece igual un trabajo excelente de actuación. Impresionante, impresionante. Lorena Vega de Valeria Loy. Sí. Gracias, Carla. Muchas, pero muchas gracias. Leela estirpe. No me digas nada. Vos leela estirpe. Después me contás, si querés me escribís, pero no dejes de leerla estirpe. Dale. Vas a ver cómo construye Carla Maliandi. Entonces, vas a ver que no soy nada exagerado. Porque hay veces me dicen que soy exagerado. Bueno, vos leele y vas a ver que no. Nos reencontramos en siete días, por supuesto, en la televisión pública. Muchas, pero muchas gracias por sumarte a otra trama. Muchas gracias. 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 Gracias.